Un accidente de tránsito cobró la vida de otro servidor público en Puebla. En esta ocasión fue un elemento de la Fiscalía General del Estado quien pereció tras chocar y volcar su carro sobre la autopista México-Puebla. La tarde del sábado 8 de junio, a la altura del kilómetro 105 que comprende límites de los municipios de Xoxtla y Tlaltenango, ocurrió un fuerte accidente vehicular en el cual se vio involucrado un elemento de la Fiscalía General del Estado con asentamiento en el municipio de San Martín Texmelucan, aunque su identidad todavía se desconoce. De acuerdo a los primeros reportes sobre la mencionada vía rápida circulaba en un vehículo Volkswagen Jetta de color rojo con placas de circulación XXXW724B, cuando de repente el conductor perdió el control del carro y chocó contra la valla metálica. No obstante, debido al gran impacto, el vehículo volcó y se salió del camino, por lo que de inmediato testigos pidieron el apoyo de los paramédicos, quienes más tarde llegaron para confirmar que el conductor carecía de signos vitales. Importante mencionar que en un lapso de menos de 48 horas van dos de los servidores públicos que pierden la vida en percances viales. La madrugada del viernes, Juan Carlos, policía estatal, murió tras ser embestido junto con sus compañeros por el conductor de una unidad de carga, igual sobre la autopista México-Puebla a la altura de Xochla.